Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo este videíto aclarando. Ay, Dios mío, estoy de cabeza. Puse un videíto ahora, un haul de compras y casi al finalizar no me di cuenta, lo edité, bueno, no lo edité porque si no me hubiese dado cuenta, lo edité, pero bueno, conté que estaba bien hasta despedirme, pero como yo a veces hago videos solamente mostrando lo que yo quiero que vean, les enseño, ¿no? Y luego pues le agrego la voz a veces, casi nunca porque tengo estos fallos, entonces no le agregué, o sea, no lo volví a hacer luego directamente y como yo tengo todos los videos almacenados en el editor, no en la memoria de mi móvil, pues se pegaron al video que les he mostrado, ¿no? Así es que o bien todo. Es que mi mamá que está al otro lugar del mundo me dice, Malena, que no se escucha a la mitad del video tu voz, yo digo, pero qué raro, digo así, y pues los comentarios vi, dije, qué raro, voy a ver, y claro, sí. Pero no es que, no es, o sea, no es que el video prosiga, es que simplemente yo me despido y queda ahí, pero se pegaron otras opciones que tenía video en el editor, luego bien si veía que mandaba uno o el otro, entonces decidí por el otro donde estoy con las manos y les cuento y les hablo, ¿no? Pero se pegaron estos dos, horrible, donde yo estoy con la voz, o sea, a ver, cuando yo hago un video que luego voy a editar y voy a agregar mi voz, lo que hago es bajar el volumen del video original y agrego mi voz, ¿vale? Pero ese día creo que estaba viendo una película, estaba viendo varios videos de chicas también que me gusta ver, ¿no? Entonces me distraigo porque a veces pues digo, bueno, ya después le agrego mi voz. Pero cuando yo iba hablando así bajito es porque yo mido el tiempo, como no hablo en ese momento, pues empiezo a enseñar y digo, bueno, este es el boli de pintura en diamante y es así, ya es así. Entonces al hablar así yo me estoy controlando, pero para mí los tiempos. Entonces en el momento que yo le inserte la voz, pues ya voy a tener una idea de qué cosas dije, porque sí es así, porque luego pues de repente tú no hablas, estás haciendo solamente la de man, estás enseñando y te puedes ir pues media hora enseñando un boli. Entonces luego cuando tienes que insertar tu voz, pues ya no sabes qué decir, porque no es lo mismo estar grabando, hablando, la naturalidad sale, que luego pues tienes que ir mirando lo que has grabado e insertando tu voz. Así es que no estoy rara ni nada, estoy bien, chicas, estoy bien, al contrario, me da risa y vergüenza, joder, disculpen. Bueno, nada, que ya, que ya lo he editado y quería hacer o poner este videíto para que, bueno, pues no piensen que estaba borrachita o cosas así. Y nada, chicas, les voy a enseñar lo que estoy haciendo hoy aquí en el pueblo y les dejo con el videíto bien editado. Vale, chicas, miren, siempre estoy yo con el iPad y pues a veces quiero, es que quiero hacer varias cosas a la vez. Es más, ya me di cuenta de algo que ya seguramente va a ser un problemón para YouTube. Es que he grabado el video ahora mismo con el fondo de la tele, o sea, que estoy fundida. ¿Ya ven cómo está mi cabeza? Cuando digo eso es que no miento, es que estoy de cabeza pero al revés. Bueno, miren, estoy avanzando el, y sigo con la música, con la tele. Estoy avanzando el, la pintura en diamante, ¿cómo ven? Estoy ahí, mi cabeza está centrada en esto. ¡Ay, Dios! Bueno, nada, nada. Muchas gracias por, por verme, por avisarme, pero mi mamá casi le da un patatuque y me dice, ¿qué te, o sea, qué te pasa? ¿Por qué te escucho así? Y no sé quién comentó, la verdad, recién lo voy a leer donde dicen, está rara. No pasa nada, estamos bien, solo que pues a veces quiero hacer dos cosas a la vez y es imposible que quiera hacer dos cosas a la vez. Bueno, chicas, que pasen un bonito fin de semana, ¿vale? Chao. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos un día más juntos y pues nada, como siempre, muchas gracias a quienes siempre están conmigo, a quienes empezaron conmigo o quienes empezaron cuando, mejor dicho, quienes empezaron cuando yo empecé, quienes me siguieron y están conmigo desde que empecé. Muchas gracias. Y a quienes están por primera vez aquí, pues nada, quédate un ratito, vamos a compartir un videíto, un haul de compras y si al finalizar te gusta algo, algo, mi contenido, te invito a que te suscribas y así sabrás cuando pongo videítos, ¿vale? Pues, como les digo, vamos a hacer, les voy a enseñar unas compritas. A ver, ustedes saben que ya estoy en este domicilio, más que nada del tallercito está en este domicilio, es otro lugar y, bueno, yo he vivido antes aquí y lo conozco, perdón, y lo conozco, ¿no? Pero han abierto dos chinos nuevos, bueno, chinos, dos bazares nuevos y fui a uno y no, de verdad, es muy bueno. Bueno, a ver, es un chino más, bueno, un bazar más, no, un chino es expresión, es un bazar más, solo que más grande y, pues, tiene muchas cositas de papelería, la verdad, está bien surtida y tiene una góndola exclusivamente de manualidades, bueno, manualidades no estas de que vende mi tienda de arte, no, no, son, pues, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, les voy a enseñar. Primero, bueno, papel, ¿ok? Papel. Encontré estos que es muy parecido a lo que vende Teddy. Ustedes saben que vienen una bolsita, no sé si yo lo tengo aquí, pero se parecen mucho, mucho a lo que tiene Teddy. No es un color que yo usé mucho en mi vida, mejor dicho, pero dije, va, voy, se trata de experimentar un poco también con los colores. También encontré este rojo, pero es un rojo, no sé, me encanta, quizás a algunas personas les sea más navideño, pero la verdad que no, ya saben, yo no le tengo mucho miedo a los colores, al contrario, cuanto más vivos son los colores, más fuertes, es mejor, se dan a notar, lo que tú hagas se ve mucho mejor. Miren este lila, muy bonito. Si no me equivoco, después revisaré la boleta y sale cada hojita a 30 céntimos, ¿ok? Pero lo voy a revisar. Yo supongo que pues en los bazares habrá, algunos los tendrá, ¿no? Este verde que lo pensé si lo compraba o no, pero bueno, ahora que viene y se mejora el clima, las flores, lo verde, pues ya lo tengo. Miren, me encantaron estos dos colores, chicas. Me encanta y saben, cuando vaya por ahí, que está cerca, voy andando, está cerca la del campo, me voy a comprar más de estos porque de verdad son colores que normalmente pues no lo vemos en los paquetes de papeles, ¿no? Es muy bonito, es papel, ¿eh? No es corroscum o ni goma eva, no corroscum, ¿qué estoy diciendo? Sí, o no es goma eva, es una cartulina y es así de brillantito. No bota nada, de verdad, que es muy, muy bonito. Me ha gustado. Vale. También, a ver, hablando de goma eva, chicos. Me traje también, bueno, esto fue otro día, no fue el día que traje los anteriores. Y me gustó porque en corroscum o goma, corroscum también, digo corroscum porque creo que en mi país se llama así. Y goma eva también. En este caso, estos colores normalmente no los veo. Este es un verde que me encanta, me encanta. Pues me traje este lila, es un lila, no es morado, es lila. Este, la verdad, chicos, no sé qué color es. Es verde, pero no sé. Y este también es otro verde, estos me encantan. Más que un verde, el clásico. Estos colores para mí son muy chulos, chulos y chulos. Y este doradito que no es un de Navidad, no es el amarillo navideño, es como un dorado bronze más o menos. ¿Ok? También me traje esto porque ya vamos a preparar las tarjetitas ya y de todo, y de todo. Vale, ¿qué más? Bueno, yo se los enseño porque a mí me va a valer para la lavandería, pero en este caso, pues, puede valer para las manualidades, para lo que nosotros hagamos. Pero lo traje para dos, para mi lavandería y para unos planes que tengo. Así es que ya ojalá lo haga pronto y compartiremos un poquito. Son grandes, bueno, son grandes y de plástico, pero me atraen mucho los colores. Los colores que lleva se presta muy bien para hacer algunas manualidades. En este caso vienen 48 piezas, ¿ok? ¿Qué más? Este de verdad es... Nunca encuentro sellos en los bazares, chicos. O sea, yo no tengo esa suerte. Nunca. Y si encuentro algún sello en los bazares, o son feos, o ya los tengo. La verdad, porque hay sellitos feitos. O sea, ¿para qué vamos a engañarnos o aquí? No, no pasa nada, ¿no? Y estas veces los encontré. Bueno, realmente eran tres modelos. No es la gran cosa tampoco, pero para mí es como... ¡Ay, miren, encontré sellos! ¡Qué bien, qué bien! Así, pero no es que... ¡Ay, qué hermosos! A ver, no. Pero bueno, son diferentes para poder un poquito experimentar. Y a ver qué hacemos, ¿ok? Bueno, a ver. No sé por qué. Bueno, ya los sellos después. Miren lo que encontré, chicas. Y me estaba trayendo... Ahora veo que lo dejé, pero bueno, voy a regresar. Estos son unos imanes... En forma de corazón. Miren, son muy bonitos. Y justamente vi una lámina A4 de un imán, pero en color amarillo. Un amarillo muy bonito, no feo. Y tuve algún plan para trabajar también con estos imanes. O sea, inventarme algo que ya lo tengo en la cabeza. Pero en caja dije, ¡Ay, lo dejo! Y yo no sé por qué lo he dejado. Por un euro es de A4 y la verdad que está bastante bien. Esa lámina no lo he visto en ningún lado. La verdad, nunca. O sea, yo he visto los imanes negros. Negros. Ya está. Negro. Plateado. ¡Ay, perdón! Plateado nunca lo he visto. Y dorado peor. Entonces, bueno. Me traje para hacer algo con estos imanes en forma de corazón. Pues, vamos a ver qué hacemos. Están muy, muy bonitos y diferentes. Ok. ¿Qué me traje? Me traje esta bolsita porque, como saben ustedes, estoy haciendo pintura en diamante. Y me están quedando de algunas colaboraciones. Y quiero tener donde guardar si es que me sobran poquitos. En la pintura en diamante siempre les va a sobrar piedritas. ¿Ok? Siempre. Entonces, ayer vi un video de una señora solamente de pintura en diamante. Ella culminó su trabajo muy bonito. Lo hizo bien. Pero combinó todas las piedritas en una sola bolsa. Pues, yo no quiero hacer eso. Yo quiero guardarlas así separadas, ¿no? Por, organizadas por su color. Porque luego, pues, puedo hacer mi propio proyecto de pintura en diamante. Y no quiero ahí pasarme la vida escogiendo. Y no. Ay, no. Bueno. ¿Qué más? Miren, chicas. Encontré esta tela. Es de una marca, bueno, Gloria. He visto muchas cositas en papelería con esta marca. Y lo vi diferente. Ustedes saben, pues, que yo tengo telas de J.Y. Coco Liso la tiene. Y pronto empezará a trabajar. ¿Ok, chicas? Les dije que necesitábamos un descanso en cuanto a la tienda. Pero ya estoy organizada aquí en este nuevo taller. Estamos en el centro. Ya tengo la oficina de envío. Así es que a empezar a seguir trabajando. Y, pues, por eso les comento. Porque me traje esta tela. Pero que también tengo telas de J.Y. ¿Vale? Así es que atentas ya a los videítos de Coco Liso. Encontré esta tela. No lo he visto en J.Y.E. La verdad. Empezarán a sacar nuevos modelitos. Y me pareció súper curioso. Miren qué bonito. Habían dos tonalidades. Una en morado, fucsia, por ahí. Y estaba esta. Pues, yo me encanta el azul, el celeste, el turquesa. Y combinado con estos colores son preciosos. Ya lo están viendo. Y la medida es de... Pues, no dice. No dice la medida. Y no tengo la regla aquí cerca. Pero bueno. Un metro tiene. Vamos a ver. Un metro y medio. Sí. Un metro y medio. Y me parece linda. E incluso... Incluso me lo voy a pensar bien antes de cortarla. Porque esto puede ser para una mesa. Uno así en medio. Un común... ¿Cómo se le llama? Un mantel de camino. No sé cómo se le dice. Y lo ponemos así. Ahora que llega el verano. Acá un jarroncito con... De repente rústico de madera. Pero tipo jarrón. No sé. Algo muy, muy... Pues me gustó, la verdad. Y salió como dos euros y pico, eh. Más barato que en las tiendas de tela. Miren. Muy bonita. Vale. También. Esta entra en mi colección. Vale. ¿Qué más? Pues me traje... Esta pinza para la cocina en este caso. Pero... ¿Por qué? De madera. La verdad. A mí la madera. Lo rústico. Me encanta. De verdad. Ya de las cosas muy elegantes. Y brillos. Y cristales. Yo me encanta mirarlo. Pero me... Me maría mucho a mí. No sé. O sea. Entonces mi decoración. A lo sencillo. Porque yo no... O sea. Nada extraordinario. Pero en lo sencillito y barato. Lo voy a hacer así entre madera. Entre de repente el plateado. Por ejemplo. Voy a combinar un poco esto. Y estoy empezando nuevamente. A comprar lo básico para mi cocina. Realmente las cosas... Mis... O sea. Más cosas están en mi casa. Lo que quiero decir que está en casa. Pero... Son cosas que he ido comprando. Hemos ido decorando y todo. Pero bueno. Para aquí me busco lo baratito. Y esto pues tan barato. Bueno. 1.30 está bien. Y la ensalada. Por ejemplo. Servir la ensalada con esto. Yo lo veo perfecto. Porque lo que hace el metal es oxidar la lechuga. O lo que ustedes vayan a preparar. Oxida el verde. Y es más. Y que por ejemplo. La ensalada. Ya le han echado el limón. ¿No? Pues con el metal. Ya no. Ya pierde su... La pureza de... En este caso la lechuga. Por ejemplo. Y es de maderita. Entonces quizá. Me voy a comprar uno más. Para cuando fría. Y quiera voltear. O lo que sea. Pues también viene bien. Maderita. Mi cocinita. El baño. De aquí lo estoy decorando. El vasito de los... De los cepillos de dientes. Y todo es como el de madera. Y un losa negro. Entonces. Pues mi cocinita también. Vale. ¿Qué más? A ver. Que son cositas simples. Miren. Encontré estos sellos. No lo he probado. Ya lo haremos. Son sencillitos. Pero como les digo. La verdad. No tengo esa suerte. De encontrar sellos. A 70 céntimos. Están bonitos. Y vamos a ver. Si funcionan o no. Miren esto. Que bonito. Es diferente. ¿No? Yo tengo sellos del... Son sellos. Sí. Son sellos. Porque una vez compré. Muy parecido. Y era pegatinas. Este tengo de Aliexpress. Que compro también ahí. Y bueno. No lo vi mal. El precio estaba... No está ni un euro. Y pues tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete piecitas. Para decorar una tarjeta. Por ejemplo. Vale. ¿Qué más? A ver. Me encontré. Habían varias. Pero bueno. Las que me gustaron. Fueron estas dos pegatinas. Ok. Me encantan las mariposas. No sé. Los mensajes están bonitos también. Y nada. Es tipo así vintage. Pero habían varios modelitos. Pero bueno. Poco a poco. Y me traje estos de aquí. Miren. Ahora pues ya estamos casi casi a puertas. Y miren este. Parece hasta muy real. A ver. Ay. ¿Dónde estoy señalando? Acá ¿no? Acá. Miren esta de acá. Qué bonita. Parece hasta de verdad esta mariposita. Y esta. También. Muy bonita. Esta florcita. En fin. Que de verdad que me gustó. Vale. ¿Qué más? A ver. Encontré. Esta casita. También en ese mismo bazar. Me gustó. Porque la quiero decorar. Y vamos a ver cómo sale. Gloria. Es una marca nueva para mí. La verdad. Me traje una casita más. Y. Ok. Me traje estas figuras. Bueno. Que podríamos. Son como die cuts. Por decirlo así. Y es de goma eva. Y. Más que nada. Y también me lo traje. Para que me sirva de plantilla. Y a ver. Probar. Cómo me sale. Haciéndolo con estas plantillas. No. Lo voy a usar como plantilla. Claro que es dificultoso cortar. Ahora sí. Eso yo no tengo paciencia. Pero bueno. Tengo la tijera pequeñita. Que entra así. A los lugares muy. Así muy metidito. ¿No? Y vamos a probar. Qué tal resulta. Tienen las piedritas. Me gustan. Y pues. Estas cosas también nos sirven. Para nosotros. Es sacar ideas. A ver. También me traje esta. Es de goma eva también. Y. Me servirán como plantilla. Ok. ¿Qué más? Me traje estas flores. Me gustaron. Y. Me traje esta de acá. Esta lila. A ver. ¿Qué más? Es que me escogía. Me escogía nada más. Pero. Pues no. Me traje solamente estas dos. Están muy bonitas. Me traje estas pinzas pequeñas. En dorada. Y están muy bien. Voy a probar. He pensado. Lo había. Lo pensé. Comprarme en crudo. Muchas pinzas. Luego pintarlas. Y luego hacer. ¿No? Decorarlas. Según. Lo que quiera. Pero. Si compro las pinzas. En crudo. Y lo pinto. Pues la verdad. Tampoco. Tampoco. A ver. No es que. No es tan caro. Tampoco. Vienen 12 pinzas. A 70 céntimos. Ya está. Esa. Ahora. Me traje esta goma en eva. También. Perdón. Esta rosa en eva. Que también. Me van a valer. Como plantilla. Acá estoy dejando más pegatinas. Son también de goma eva. Me encantaron las llamitas. Obviamente. Porque soy. Es mi animalito. Y pues está. Está muy graciosa. Este es como de circo. Esta parada acá. Donde se paran los leones. Me encantó la bufanda. En fin. Está muy. Muy bonito. Y este de acá. Pues lo vi apetitoso. Muy. Muy bonito. Diferente. Y también. Nos valdrá. Nos valdrá. Como plantilla. Vale. Encontré también. Esta. Estos candaditos. No los he visto. Normalmente. Ustedes que saben. Yo he estado muy encerrada. En cocolizo. Y centrada. En J. Y los avalorios de cocolizo. Y bueno. Pues vendiendo mis propios productos. Entonces. Cuando yo visitaba bazares. O sea. Decían. No. Pero para qué voy a comprar. Si yo ya estoy llena de eso. Y es verdad. Sigo llena. O sea. Tengo productos. De J. Antes de retirarme. O de este descanso. Y ya había hecho una compra. Entonces. Pues. Lo he pensado. Estoy mejor. Ya estoy más descansada. Estoy más fuerte. Y. Pues. A continuar. Ya sabrán. Muy pronto de cocolizo. Así es que vayan preparándose. Obviamente. Ya. Ya he visto la agencia de envío. Y todo. Porque de verdad. No me van a creer. Me falta una persona. Solo una. Para reembolsar. Lo que nunca le llegó. O sea. Ustedes se imaginarán. Faltaban dos. A una amiga. Ya le reembolsé. Pero me falta una. O sea. Imagínense. Me he pasado toda esta época. Reembolsando. Reembolsando. Y reembolsando. Porque yo puedo decir. Te envío otra vez. Vale. Que lo he hecho. Y a muchas les ha llegado. Pero a muchas no. O sea. No sé si se la han agarrado conmigo. En la oficina principal. La verdad. No sé qué pensar. Pero ya. Olvídense. No voy a desgastarme. En esa. Perdónenme. En esa porquería. No me voy a desgastar. A continuar. Y a continuar trabajando. Y ya está. Miren chicas. Miren qué bonito. Me gustó. Cocolizo tenía algo muy parecido. Muy muy parecido. Y pues. Hasta lo tiene. Lo tiene. De otra forma. Es de una. Parecen hasta como pastillitas. Y se llamaban. Las pastillas de la felicidad. O es eso. Lo. Lo pondré. Vale. También tengo esta. Miren qué bonita. Muy muy bonita. Me traje una más de candaditos. A ver. Este no. Este no. Este no. Ah. Y encontré esta. Miren chicas. Ahora aprovecho en decirles. Cocolizo se está. Bueno. Estamos buscando contacto con el proveedor. De. Mayorista. De estas piedras. De estas. Exactamente. Porque. Cocolizo tenía uno muy muy diferente. Bueno. Eran así muy bonitas. Vale. Con el mismo proveedor. Pero estamos buscando al proveedor de mayoreo. De estas piedritas. De esta que es más grande. Y de esta también. Ok. Y como último. Pues miren. Miren. Aquí está mi cocolizo. Me encantó cuando lo vi. Y propicio chicas. Ustedes lo saben. Verdad. Quienes me han comprado. Y quienes me están acompañando. Saben por qué lo digo. Porque. Y lo he visto. Como cocolizo es. No me van a creer. O quizás sí. Cuando veo pandas. Y busco pandas. Tiene que ser el panda. He visto pandas picudos. Pandas de todo tipo. Yo digo. Es que eso no es cocolizo. Y cocolizo es con la cara súper redonda. Súper amistosa y linda. Miren qué bonito. Pues tengo planes. Para esta figurita. Perfectísima. Y. Como último chicas. A ver. Es que no se puede enseñarles. Porque. Voy a preparar otro videito. Para ustedes. Nada. A ver. Lo hago. No tiene que ver con la manualidad. Pero. Lo voy a enseñar. Simplemente son fundas. Para. En este caso. La salita de aquí. Del piso. Y lo voy a. Esta salita. La voy a decorar. Con estos colores. Y marrón. Ok. Y vamos a ver. Cómo sale. Me he comprado por ahora. Dos fundas de estas. Porque pienso. Combinar los cojines. Del sofá. Con otro tono más. O sea. Este y otro que realce. Puede ser de este color. Pero medio. Perlado. Brillantito. En fin. Que vamos. Vamos a jugar un poquito. Con la imaginación. Pues. Nada chicos. Una vez más. Muchas gracias. Por acompañarme. Por ser fiel. Por estar conmigo. Por haberme. Preguntado. Muchas veces. Que pasaba conmigo. Y yo tuve la confianza. De contarles. Muchas gracias. A todas. Vale. A todas. Que saben. Que siempre. Me han mandado un mensajito. Preguntado. Lo que sea. Siempre. Muchas gracias. Comparte. Mi videíto. Te lo ruego. Te lo pido. Por favor. Comparte. 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 Enséñalo. Bájalo por Facebook. Por favor. Para que siga creciendo. Ok. En fin. Que me está costando mucho llegar a los mil. Porque llegando a los mil. Tienes más opciones en los videos. Para poder también trabajar bien. Cuanto más suscriptores haya. Más opciones nos pone YouTube. Ok. Pues nada. Como siempre. Gracias. Y que Dios me los guarde. Chao. Chao.